¡Apruntando la canción! ¡Apruntando cuántas veces tiene que ver la casa! ¡Sí! ¡Eso, eso! ¡Apruntando la canción! 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 ¡Un beso combines! ¡En tu solido sombramento! En provincia o ciudades se encuentran, tus músicas son verdades, que prenden tus instrumentos. Llámame una cifra que corriente, ya no se instala, sos una hija con dientes y hoy te vienes levantar. Manos te harán de cambiar, donde vos estés presente, el sobrero, el sobrero. Llámame una cifra que corriente, ya no se instala, sos una hija con dientes y hoy te vienes levantar. ¡Mano bonita! Y ya no se instala, sos una hija con dientes y hoy te vienes levantar. Que fue así, que fue así para vos Que fue así, que fue así para vos Serí todo de mi manera Si todo lo perdí, aunque te di mi vida entera No entiendo el porqué, te fuiste fiel y te mentiste No hubiera pensado antes, para querer arrepentirte Que me sigas en tu vida, cuando en cuando siento de mí Para querer arrepentirte La soledad será tu fin, mi compañía Que me sigas en tu vida, cuando en cuando siento de mí Para querer arrepentirte Que se siente ahora, que se siente ahora Llorar por alguien a aquella, nada le importa A quien tú antes engañaste sin piedad Que en su culpa no te lo esperaba, te veré por ti Gracias Fuerte, fuerte aplauso para los músicos Y gracias a todos los miembros que han compartido Esta bailanda al honor al club Francisco López Pero seguimos bailando porque por ahí está Marcelito Vilar Así que va a seguir con su estilo Contento, ¿no es cierto? Nos estamos divirtiendo, así que la gente de afuera Que se siga pasando A compartir esto En familia Cumpliendo esta promesa, ¿no es cierto? Con el club Francisco López Gracias gente Pero que se sigan divirtiendo sanamente Y con mucha alegría como estamos viviendo entre todos Un millón de gracias a todos Le digo al corazón Y hasta las 10 de la noche Tenemos que seguir brincando todavía Un millón Fresco No, es el plástico No, es el plástico Y hasta la gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!